En el auto intentaban ingresar 250 kilos de marihuana. Acompañaba al auto una camioneta con 151 kilos de marihuana. En el auto argentino venía un hombre de 44 años y una mujer de 42. En la camioneta también una pareja, un hombre de 42 años y una mujer de 44 años. Los cuatro son ciudadanos paraguayos. En el operativo trabajó la policía de 33 y la dirección de migración. Contaron con el apoyo de perros adiestrados en búsqueda de droga. Los animales marcaron que dentro de la camioneta y del auto venía droga. La mayoría de los 250 kilos de marihuana estaban en el frente de este auto. En la camioneta la droga también venía oculta en diferentes reparticiones de la unidad. La droga incautada son 401 kilos de marihuana. Se estima que lo incautado están en torno de unos 600 mil dólares. Los cuatro paraguayos declaran ante el juez Diego Sarabia y la fiscal María Morosini.